¡Hola faunáticos! Bienvenidos una vez más a un nuevo FaunaBlog. No sé ya ni cuántos llevamos. Vamos a empezar hablando de los acuarios. Vamos allá. La verdad es que he hecho pocos vídeos de acuariofilia últimamente, estoy un poco abandonado en ese tema y la verdad es que os los enseñaré próximamente cómo ha ido evolucionando todo, pero es que hemos tenido bastantes problemas, digamos. Por un lado, vamos a hablar del acuario 240 litros, ha habido bastantes cambios, ya sabéis, os lo dije, que quería montar un acuario biotopo amazónico, ¿vale? O al menos semi, porque en cuanto a plantas y tal, no va a ser un amazónico, pero sí en cuanto a especies de peces. Bien, el acuario ya está equilibrado en cuanto a los parámetros de niveles de nitratos y demás. Están los peces bien, ya que tuve una mala experiencia comprando en una tienda. No voy a hablar del tema, no quiero dar publicidad de mala ni buena, pero bueno, caos que compré unos cuantos peces, se me murieron unos cuantos peces y parece que la cosa se ha equilibrado, los peces están bien, los que están ahora, de momento no tenemos más bajas, en ese aspecto los peces están bien. Ahí detrás lo tenéis, os lo acerco. Ahí tenéis, podéis ver que tenemos peces escalares, que tenía ganas de tenerlos, quería especies de peces grandes que tenía en contraste con los pequeños y la verdad es que estoy muy contento con ellos. Se han adaptado bien al acuario, cada vez que me acerco, se acercan todos porque piensan que les voy a dar de comer. Tengo uno de cada variedad, la verdad es que son muy bonitos, tengo uno negro de velo, que es el más grande, tengo uno mármol, que es el más pequeñito, un darmatín, un koi, un panda y un cebra. En total seis escalares para formar ese cardumen. Se suponía cuando los compré que eran todos del mismo tamaño, era una compra online, entonces no los pude ver, se suponía que eran todos del mismo tamaño, medio centímetro arriba y abajo, pero como veis, por ejemplo, entre el más grande, el negro, y el pequeño hay una diferencia considerable, pero no han tenido problemas de enfrentamientos ni de nada, entonces ya han hecho sus jerarquías y están muy a gusto. También he podido estrenarme con una especie que siempre había querido tener y que tenía miedo de que fuera delicada, de que se me murieran, de que no se adaptara bien al acuario, pero la verdad es que ha ido muy bien todo, estoy muy contento con los otocinclus. Tengo un cardumen de seis otocinclus, los metí para combatir una plaga de algas que tenía, no solo para que comieran algas, sino porque ya os digo que es una especie que me gustaba, que quería probar, nunca la había tenido, pero aprovechando también esa medida anti-algas, pues ahí están y de momento muy bien, y no veáis cómo trabaja los cierres. Y hablando de ello, he tenido unos problemas con las algas muy importantes que ahora os cuento en profundidad. Borrachitos, me quedaban tres borrachitos de mi viejo cardumen, quería ampliarlo, de momento tengo cinco borrachitos, ¿vale? Lo he sido metiendo poco a poco, porque no quería que se subieran los niveles de nitratos por tener demasiados peces de golpe, y espero más adelante meter más. Mi idea es tener un cardumen grande de borrachitos, en contraste con los escalares. Traje un montón de coridoras, 20 coridoras, pero venían muchas enfermas, han ido cayendo poco a poco, las que no se murieron los primeros días fueron poco a poco, ahora parece que se ha estabilizado un poco la cosa, y no sé cuántas tendré, si tendré ocho, o las que sean, pero bueno, parece que se han adaptado bien estas que están, serían las más fuertes, suelen estar juntas, suelen estar descansando en la piedra encima de la cueva, entonces bueno, coridoras traeré alguna más también cuando esté esto estable, cuando esté seguro de que va todo bien poco a poco, porque no quiero más sustos ni problemas. Queda un tetrafantasma del cardumen que tenía, que es una hembra, no sé si meterle alguno más, o si dejarla a ella que viva lo que tenga que vivir, y cuando ya no esté, pues que desaparezca la especie del acuario, ya lo veremos. Pensaremos la platidora que nos regaló Álvaro de pasión por las mascotas, que le mando un saludo desde aquí, ahí está, está estupenda. Hice un pequeño cambio de decoración cuando monté el amazónico, y coloqué el tronco de otra manera, y parece que le ha gustado bastante ese cambio, ya que ahora no está siempre metido en la cueva, sino que avanza por todo el acuario, se esconde detrás del tronco, ya tiene más sitios en los que ponerse, no estar siempre metido en la cueva. Y también he metido dos parejas de Ramiresi, ¿vale? Tenía un macho de Ramiresi, me traje dos hembras y un macho, pero ese macho también estaba enfermo, además trajo punto blanco, se me pusieron dos peces malos con el punto blanco, los mediqué, han salido adelante, pero por ejemplo ese macho Ramiresi se murió, y ahora tengo dos hembras de Ramiresi y un macho. Entonces, de momento están ahí bien, no sé si ese macho elegirá una hembra, se harán pareja y creerán, si es lo que me gustaría, así que veremos cómo van los Ramiresi, de momento están bastante a gusto ahí. Y creo que eso es todo en cuanto a peces. Lo que os digo de las algas, tengo un problema de algas, tenía muchísima alga en los cristales, le he tratado con el anti-algas, ha remitido bastante, además los otocinclus han colaborado un montón, ya que limpié dos cristales de acuario, el frontal y un lateral, lo rasqué yo con el imán, limpié algas, y no han vuelto a salir más, pero dejé este cristal de este lado lleno de algas, y ahí he podido comprobar cómo los otocinclus lo han limpiado ellos solitos, así que pues os digo que cómo trabajan los días. Pero ahora me ha quedado un tipo de alga, que es el que me está costando más eliminar, y que voy a intentar eliminar añadiendole más CO2, que hace tiempo se lo había quitado al acuario, voy a volver a ponerlo, ya que he leído que es por exceso de CO2, ya sabéis que a mí se me dan mejor los peces, digamos, que las plantas, y por supuesto también las algas, y en este caso, el alga que tengo puede ser una alga roja, y como veis, está cubriendo toda la pared de atrás, y encima de las plantas, también está ahí en la ambulia, que es una planta de crecimiento rápido, y aún así está por encima de ella, y tengo que tratar de eliminarla a toda costa, así que de momento estoy en plena lucha con las algas del acuario. Pasando al acuario de 30 litros, tenía un pez beta ahí, se me murió porque se puso enfermo, no lo pude salvar, y lo saqué para un acuarito pequeño, a ver si lo podía salvar, ya os digo, no fue posible, se puso muy malito, debido a que en ese acuario, no sé qué es lo que me ha pasado, primero me salía moho en la tapa, y me llegó a salir como una especie de baba o moho blanco, que cubría toda la superficie, si mirabas desde abajo, era como si estuviera congelada el agua, como si hubiera una capa de hielo encima, algo duro, y de hecho cuando lo tocabas, veías como se rompía, era algo sólido, lo cogías y luego, si lo sacabas del agua, así que era, ya os digo, como una especie de moho, algo así babinoso, y aparte también tenía, los mismos problemas de algas que tenía aquí, pues allí también tenía muchísimos, y encima es un acuario que tiene sustrato nutritivo, con lo cual es más fácil que salgan algas, y no está bien equilibrado, pero ya os digo, esa especie de baba, esa cosa rara, es lo que me mosqueaba, no sé por qué ha salido, y eso es posiblemente lo que me ha enfermado al beta, ahora mismo está vacío, lo limpie bien, lo froté bien, lo tengo ahora mismo vacío, y os digo, con el filtro funcionando, como si estuviera ciclándose, digamos, observando, más que nada, a ver si vuelve a aparecer eso, y según lo que suceda con eso, veré cómo actuar, tengo otro beta de los que crié, que os dejo un vídeo por ahí, de cuando críesos betas, ahí lo podéis ver de Alevina, y lo tengo en casa de mi madre, de momento está allí, y si consigo que este acuario se ponga bien, cuando me asegure que está estable, y que no hay ningún peligro, me traeré para aquí ese beta, pero de momento, me lo están cuidando allí, así que espero informaros pronto, de cómo evoluciona todo, vamos con los gatitos, de los gatos poco que contaros, como siempre, porque no hay ninguna novedad así extraordinaria, tenemos a Miko, que ya tiene sus tres añitos, ha aprendido mucho de Sully, para mal, o para bien, según se mire, maulla más que antes, antes siempre estaba callado, ahora ha aprendido a pedir comida maullando, está un poquito más rebelde, ya que él en general se porta bien, pero bueno, Sully es un poco más trasto, y al final algo se le ha pegado de Sully, ahí lo podéis ver tranquilito, la verdad es que, es un amor de gato, desde que nació, prácticamente ha estado aquí, con 10 días, lo habéis podido ver crecer en el canal, y espero poder enseñaros pronto, más vídeos sobre gatos, de entrenamientos con ellos, y de curiosidades sobre ellos, que sabéis que son animales muy curiosos, y ahí tenéis a Sully, que Sully, es como os digo, un trasto, de los que la lían parda, luego te miran con cara de cuqui, para que no le riñas, y la verdad es que es un rato muy cuqui, los tenemos a dieta, como lo podéis haber visto en un vídeo, que os dejo por ahí, y parece que algo ha bajado de peso Sully, pero la verdad es que nos lleva a su trabajo, tenemos que estar pendientes, porque Sully come muy rápido, Miko come despacio, y en cuanto Sully se acaba lo suyo, se va a comer lo de Miko, Miko no se defiende, no hace nada, ni siquiera dice miau, entonces tenemos que estar pendientes, vigilando de que cuando Sully se acaba lo suyo, no se coma lo de Miko, y a veces incluso tenemos que sacar a Sully de habitación, para que Miko pueda terminar de comer tranquilo, así que pocas novedades en este aspecto, Sully ha cumplido hace poco dos añitos, y pronto os enseñaremos vídeos sobre cosas sobre gatos, ya os digo, estad atentos al canal o que os gusten los gatetes. Vamos con los pájaros, aquí sí que tenemos bastantes novedades, por un lado los agapornes, ya prácticamente podemos decir que hemos terminado la temporada de cría, ya que por un lado vamos a empezar a hablar por Oli y Timba, que han tenido su primera anidada por fin, les ha costado, han llegado un poco tarde, bueno, su segunda apuesta, en la primera dejaron de incubar, los huevos se abortaron, se los había pasado a Eco y a Shiva, para ver si los sacaban, pero los pollitos murieron dentro de los huevos, lo podéis ver en Instagram, alguna imagen que os colgué, de los pollitos formados dentro del huevo, y ahora en su segunda anidada sí que han sacado tres pollitos adelante, de cuatro huevos que pusieron, uno estaba sin fecundar, los otros tres han salido, y me ha llevado a la sorpresa de que hay dos pollitos que son distintos, no son verdes, posiblemente sean opalinos, tenemos que ver cómo crecen, a ver qué plumaje desarrolla, y la verdad es que estoy bastante contento con esta apuesta, dos pajaritos los he sacado a papilleros, que se los van a llevar, son los últimos ya, y uno se va a quedar para que lo críen ellos, y para que así no pierdan la costumbre de crear un pájaro hasta el final, y aprendan, ya que es su primera anidada, y esto es muy importante, así que como os digo, estos son los últimos que van a criar, los demás se han terminado, y les ha pillado un poquito justitos ahí con el verano, pero bueno, estos días en León tenemos bastante frío, hemos tenido primero una ola de calor, luego ha venido el frío, entonces está el tiempo un poco inestable, así que bueno, espero que de todas formas estén yo pendientes, si tienen demasiado calor, de refrescarles, de ponerles bañeras y demás, para que no sufran demasiado el calor, de momento lo llevan bien. Luego por el otro lado tenemos a Eko y a Shiba, que han tenido tres nidadas, las dos últimas seguidas, es decir, tenían todavía el último pollo en el nido, y ya habían empezado la siguiente puesta, y ahora tienen un merecido descanso. Tenemos ahí, en otra jaula, a sus tres crías, tenemos de la segunda nidada, a Ekitat, que es la única que nos hemos quedado, y luego tenemos a Eugie, que es un Eowin, pues no sé si es el nombre, que también es una hembra, y otra hembra, están todas exas por ADN, que no le he puesto nombre, porque en principio no me la quería quedar, pero bueno, de momento no le ha salido dueño, y esta la han criado ellos, hasta que se haya independizado, para que se acostumbrasen a criar pájaros hasta el final. Así que ese es el resultado de la puesta. Todos los demás polluelos ya han encontrado dueños, se han ido, han sido papilleros, están con sus respectivos dueños, y de momento lo están cuidando muy bien, así que estoy muy contento. Ahora ellos tienen un merecido descanso, y esperamos que a la vuelta del verano, vuelvan a criar igual de bien, porque la verdad es que han sido unos padrazos magníficos. Por otro lado, tenemos aquí a Silver y a Coco, que no han criado, han curioseado un poco el nido, han hecho algún amago de querer hacerlo, de entrar, pero no se han decidido, no han criado, y una temporada más no han criado, cuando me preguntéis muchos, ¿por qué no crían mis agapones? Llego con agapones no sé cuánto tiempo, ya veis que a mí también me pasa, hay agapones que por la razón que sea, pues no crían, no están listos todavía, no pasa nada, lo intentaremos en la siguiente temporada. Primero lo conseguimos con Anko, luego con Oli, ahora a ver si con Coco, y con Silver, pues conseguimos criar, ¿vale? Hay que tener paciencia, no siempre es todo blanco-negro, esto es así, y si no es así, no va a funcionar, no. Aquí hay muchas variables, entonces no todo se puede responder, y no a todos los va a funcionar igual, así que como os digo, paciencia. Seguro que después del verano, que lo volveremos a intentar, tendrán un poco más de experiencia, y veremos si conseguimos que también críe esta pareja. Y por último, aquí tenemos a Toñín y a Luna. Toñín, que como pudisteis ver en un vídeo, que si no lo visteis lo dejo por ahí, que tuvo una alergia, o eso creíamos, que hizo que se picara a los hombros, se hizo unas heridas bastante feas, le tuvimos que poner collarín, ponerle un tratamiento, lo llevamos al veterinario, le hizo un seguimiento, se recuperó, se quitó el collarín, al poco parecía que iba a criar, llegó a copular incluso con Luna, pero volvió a picarse en los hombros, y volvió a hacer unas heridas más feas, incluso le tuvimos que volver a poner el collarín, y cuando ya parecía que estaba bien, ya tenía las alas completamente cubiertas de plumas, estaba genial, se quitó el collarín, apenas un rato, en apenas una hora, cuando volví a ver lo que se había quitado el collarín, se había pelado todo el pecho, tenía todo el pecho, por lo menos no se hizo herida en el pecho, pero sí que se había quitado todas las plumas, volvió a poner el collarín, lo llevó el veterinario, y puede que sea un picaje psicológico, el picaje ya hemos hablado de él en alguna ocasión, es algo que cuando es psicológico, es algo difícil de tratar, normalmente se da en pájaros papilleros, que no tienen suficiente atención por parte de sus dueños, que están estresados, que no tienen suficiente espacio, etc. No sabemos la causa de Toñín, porque es un pájaro criado por sus padres, es un pájaro que tiene una jaula en la que tiene espacio, tiene pareja, no está solo, está rodado de muchos más pájaros, no es dependiente de las personas, porque como os digo no es papillero, entonces no sabemos qué es lo que puede pasar, así que espero poder informaros de cómo va, y que sean buenas noticias, ya que cuando se recupere, cuando le crezcan esas plumas, vamos a iniciar un tratamiento con antidepresivos, nos la manda el veterinario, y veremos cómo va la cosa y os la contaremos aquí en Faunindo. Después tenemos a Gorrión. Gorrión es el canario, ya lo sabéis, iba a buscarle una pareja para criar, pero con todo este tema de la pandemia, que hemos tenido aquí en España, pues no he preferido dejarlo para más adelante, y de momento no hemos criado con él, no tiene pareja ni nada, está él solo, y hemos tenido un susto muy grande con él. Primero, se torció un dedo, se le dio enganchar con una uña en un barrote, se le torció, lo llevamos al veterinario, se lo vendó para que le soldara, en eso no había ningún problema, y al poco tiempo, al pobre, uno de estos agapornis de las crías de eco y de shiva, como sabéis están ahí abajo, yo apuesto por equita, se me escaparon, ya que he tenido que ponerse un montón de candados, un montón de medidas de seguridad, porque esas puertas se abren muy fácil, se me escaparon, y le picaron al pobre Gorrión. Vale, los agapornis tienen un pico muy fuerte, y por eso nunca se deben juntar con otras aves, porque ya sabéis que son más territoriales, son agresivos, los agapornis suelen ir a las patas, entre ellos muchas veces se arrancan a las uñas, o algún trozo de dedo, cuando tienen alguna pelea de este tipo, y en este caso, un diamante de gol, un canario, un jilguero, pájaros con estas patitas tan finas, un picotazo, se las destroza, y esto fue lo que le pasó a Gorrión, le picaron en la pata, y le fracturaron el tobillo, vale, lo llevamos al veterinario, y perdió tres dedos, se lo estuvieron que cortar, se agredenaron, y el veterinario tenía la esperanza de que por lo menos salvara el dedo opositor, lo que diríamos el pulgar, el dedo que les queda para atrás, vale, hemos ido llevándole a distintas revisiones, a distintas curas, ha ido evolucionando poco a poco favorablemente, al final parece que el dedo lo salva, y ya os haré un vídeo específico sobre todo el proceso de Gorrión, y lo podréis ver, pero ya os digo que hemos tenido unos sustos con él, por suerte la cosa dentro que cabe ha salido bien, y va a poder tener una buena vida, y hay que tener mucho cuidado con los agaporn, si tenéis más pájaros, porque os podéis llevar sustos como estos, así que mucho cuidado con las puertas. Luego tenemos a los periquitos, que están muy bien, él se ha adaptado bastante bien, lo trajimos joven, con unos tres meses, le hemos llamado Baldu, y a ella la hemos llamado Orbi, ya sabéis que esta me la había regalado mi tío, os dejo por ahí otro vídeo, de la historia de esos periquitos, ya sabéis que el macho se murió, por eso le buscamos a este compañero, le ha cambiado ya el color del cereo, ya que en época de celo o no les cambia, ya hablaremos de eso más en los periquitos, está bastante bien, le han crecido las plumas que le faltaban, se ha puesto muy guapa, él también ha ido creciendo, está haciendo adulto, está muy bonito, ella sigue siendo muy asustadiza, esperemos que con el tiempo eso cambie, ya sabéis que tuvieron una vida muy mala, y por eso no se fían mucho de la gente, pero bueno, ahora están muy bonitos, muy contentos, y como ya van a ser los dos, lo suficientemente adultos, después del verano, quizás probemos con la cría de los periquitos, así que estar atentos. Y finalmente, tenemos ahí arriba del todo, a los diamantes de Goul, que ya sabéis que no conseguimos, que sacaran adelante ninguna apuesta, creo que llegaron a hacer cuatro puestas, ninguna salió nada, algunos los sacamos para incubadora, pero en incubadora se abortaron los huevos, así que estaban fecundados, pero ella los dejó de incubar, en todos los casos, y no hemos conseguido que salieran pollitos. Así que, viendo que ella estaba bastante desgastada, además, perdió muy rápido las plumas de la cabeza, inició la muda pronto, así que corté hace un mes ya la temporada de cría de los Goul, ahora está empezando a mudar él también, se estaba un poco más feo el macho, Sheldon y Amy, pero bueno, a ella ya le han empezado a salir las plumas, tiene un montón de cañones blancos por ahí por la calle, como veis, ya se está poniendo un poco más guapa, y él ahora se está poniendo un poco más feo, porque él le ha empezado un poco más tarde la muda. Que cojan fuerzas durante el verano, que descansen bien, y volveremos a probar después del verano, en septiembre o así, empezaremos la cría, a ver si conseguimos la cría natural con los Goul, o si necesitamos las nodrizas. Es algo que lo meditaré y lo pensaré, pero sí que me gustaría conseguir la cría natural. Como veis, algunos pájaros bastante bien, y otros con sustos importantes, pero que de momento, han salido la cosa para adelante. Pues eso ha sido todo amigos, si os ha gustado, dejar un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y dejar vuestros comentarios ahí abajo. ¡Un saludo faunáticos! Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte, y después si quieres, puedes darle a este otro vídeo, que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, hazlo rápido, venga, venga, dale, 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 dale.